y para hablar de este tema le queremos dar la bienvenida al doctor Alfredo Carvajal que es responsable de zoonosis doctor ¿Cómo está? Muy buenos días bienvenido al mañanero de Sucre Muy buenos días saludar a toda la población de su conjunto se va a ejecutar la campaña de vacunación masiva en la ciudad de Sucre y como en el resto del departamento aclarar que en el resto del departamento a partir del veinte de agosto ya se ya se van a realizar las campañas de vacunación masiva en cada uno de los municipios y en sus poblaciones dispersas y como ciudad de Sucre como ciudad capital solamente tomando en cuenta los seis distritos urbanos de la ciudad de Sucre es decir desde el distrito uno hasta el distrito seis la ejecución de la campaña masiva anti-sabica canina de esta presente gestión se lo va a realizar el domingo veintiocho de agosto se va a trabajar al igual que las que se vino trabajando las anteriores gestiones es decir una sola jornada de vacunación de nueve horas básicamente donde vamos a pretender inmunizar al noventa por ciento de la población de toda población canina y de gatos de toda la ciudad de Sucre y así de esta forma garantizar de que nuestros animalitos no van a constituirse en un riesgo a poder a poder contraer la enfermedad de las labios. Bueno hay que aclarar que la población metavacunar es de para todo el departamento de Chiquisaca es aproximadamente ciento ochenta y siete mil un poco más de ciento ochenta y siete mil animales entre perros y gatos para la ciudad de Sucre estamos como municipio de Sucre estamos hablando un poco más de noventa y un mil animales en base a eso se hizo los requerimientos de los biológicos al ministerio de salud y aclarar que se nos ha entregado el noventa por ciento del total del requerimiento que nosotros habíamos solicitado de la vacuna por lo cual se estaría se está disponiendo para todo el departamento de Chiquisaca un poco más de ciento sesenta y nueve mil dosis con la cual pretendemos llegar al noventa por ciento de inmunidad de todos nuestros animales y perros y gatos. Lo que se pretende es inmunizar en un solo día de vacunación al noventa por ciento de la población de perros y gatos esa es la meta que nos hemos propuesto ese es con el biológico que contamos el de solo poder inmunizar el noventa por ciento y sin embargo una vez que se concluya la jornada de vacunación que estamos seguros que vamos a llegar al noventa por ciento una vez que se concluya la jornada de vacunación se harán las evaluaciones correspondientes y en base a eso se se realizará la solicitud de un nuevo stock de vacuna para poder inmunizar durante todo el año como se lo viene haciendo a los animalitos que no hubieran sido porque no por algún motivo no hubieran podido ser llevados el día de la vacunación pero sin embargo hay que recomendar a la población que lo ideal es que el día domingo veintiocho de agosto llevemos a nuestra mamacota vamos a desplegar en todo el municipio de Sucra alrededor de cuatrocientas ochenta y siete brigadas es decir que va a haber una brigada cerca del domicilio de 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 las personas como para poder facilitar y puedan inmunizar a sus animalitos hay que recordar que en el resto del año sí sí efectivamente realizamos la vacunación correspondiente a los animales pero lo hacemos en dos puntos fijos es decir uno en que es en el en dependencias del centro municipal de de zoonosis dependiente del gobierno autónomo municipal de Sucre y otro en instalaciones del programa departamental de zoonosis que es justamente en el banco de vacuna son los dos únicos puntos habilitados para que puedan recibir la vacuna durante el resto del año lo que va a suceder en la campaña de vacunación es que va a haber una brigada cerca del domicilio de cada persona para poder facilitar la vacunación de los animales que nosotros tenemos a la fecha registrados dos casos de zavia canina hay que aclarar que estos casos de zavia canina son autóctonos de la ciudad de Zucre es decir son animales que se han infectado en la ciudad de Zucre ambos en ambos casos eran cachosos menores de un año que no contaban con la vacuna correspondiente lo que quiere decir que estos animales previamente haber sido diagnosticado con zavia han tenido que entrar en contacto con otros animales que estaban infectados con el virus de la zavia por lo tanto la circulación del virus de la zavia en el en la ciudad de Zucre y en el municipio de Zucre es es real hay circulación del virus de la zavia y obviamente los animales susceptibles son los aquellos que no cuentan con la vacuna correspondiente y estos son los que definitivamente pueden ocasionar lesiones o mordeduras a las personas y lamentablemente pueden pueden tener pueden desencadenar en resultados fatales doctor nosotros hemos salido a las calles a conversar con la población y les hemos consultado se debe sancionar a los propietarios que no hacen vacunar a sus mascotas la verdad es una pregunta muy muy complicada porque la sociedad de no colabora con este tipo de situaciones y y bueno no 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 considero que sea prudente si ahí habría que sensibilizar sobre los riesgos que conlleva no vacunar a los animalitos o las enfermedades y la mortanda que tiene esta enfermedad de la rabia sí porque es un peligro para la salud pública y como los perritos bueno ellos deben ser protegidos no si uno tiene un perrito habría que protegerlo porque la rabia es una enfermedad mortal porque es una responsabilidad no el tener mascota no solamente es quererlos sino tener que cuidarlos y hay que podría morder el cachorro a un niño o a alguien y es irresponsabilidad porque es porque hay mascotas afuera también y es peligroso si no lo tienes en una buena educación después te pueden contagiar rabia al morder sí porque es un riesgo para la población imagínense tantos casos de rabia que está habiendo yo pienso que tienen que hacerse los más responsables los propietarios es un riesgo para los niños especialmente no doctor la población está consciente que tiene que hacer vacunar a sus mascotas pero también deben existir sanciones para estos propietarios que no llevan a sus cachorros a ser vacunar definitivamente definitivamente creo que sí se tiene que empezar a en especialmente en la ciudad de sur hay que empezar a hacer un poco más estrictos y más rígidos en cuanto a las sanciones no solamente de los de los dueños que no llevan a sus animales a las a las jornadas de vacunación o a las campañas de vacunación sino también de aquellos animales de aquellas personas que dejan a sus animales de forma constante en vía pública no es no es novedad para nadie ver a en la ciudad de sur de forma diaria decenas y decenas y miles de animales en vía pública y que lamentablemente estos animales están susceptibles no solamente a contraer el virus de la de la de la rabia que es cien por ciento mortal para el animal como para la persona sino poder poder contraer cualquier otro tipo de enfermedad y además estar sujeto a que estos animales que se encuentran en vía pública y que tienen dueños lamentablemente estén sujetos a sufrir agresiones por otros animales agresiones por las mismas personas entonces creemos que se tiene que tomar que se tiene que empezar a ser un poco más drásticos con respecto a aquellos propietarios de los animales que son irresponsables y que ni siquiera los llevan a a a decidir la vacuna correspondiente en una jornada de vacunación que queremos que que tiene que 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 proporcionamos el tiempo suficiente como para que el propietario pueda llevarlo estamos hablando que las brigadas de vacunación van a estar como mínimo ocho horas de 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 vacunación continuas no hay excusa para que el propietario no lo pueda llevar el el domingo fin de semana va a haber una brigada próxima a a al domicilio de cada persona se va a distribuir se va a distribuir brigadas en toda la ciudad de suca entonces no existe excusa para decir no tenía tiempo para llevarlo a mi a mi animal o me quedaba muy lejos entonces creemos que la población tiene que preservarse un poco más exacto hay que recurrir a la conciencia de la población y garantizar que nuestro animalito que es el mejor amigo del hombre no constituye eso exactamente obviamente el éxito de la campaña va a depender de la población no va a ser más que eso muy amable con nosotros el doctor alfredo carvajal que es responsable de zoonosis primos este tema ese 28 ya lo sabe usted tiene que llevar a su mascota a vacunar no hay excusa son ocho horas existen varios puntos seamos conscientes y cuidamos también a nuestros cachorros que son parte de nuestra familia estas de esta manera cerramos nuestro tema del día y